Hoy es 10 de enero del 2020, vamos a hacer el reporte, pero antes vamos a mostrarles un video de una planta ya lista para su construcción, del avance de ingeniería que ya tenemos para empezar a levantar las plantas de la refinería. Ve el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.